¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Alex Curioso, y en el video de hoy te presento los 10 futbolistas más famosos de todos los tiempos. ¡Empecemos! En el décimo puesto tenemos a David Beckham, es un exjugador inglés cuya carrera profesional duró algo más de 20 años. Asimismo es una celebridad más allá del ámbito deportivo, con una lucrativa actividad publicitaria que sigue al día de hoy. El próximo en la lista es Radamel Falcao, o simplemente Falcao. Es un futbolista colombiano que juega como delantero y su equipo actual es el AS Mónaco en la Ligue 1 de Francia. Juan Roni es un futbolista inglés que juega en la posición de delantero y su actual equipo es el Manchester United, y es considerado el séptimo futbolista más famoso en todo el mundo. Gerard Piqué es un futbolista español que juega como defensa central en el FC Barcelona, de la primera división de España. Tiene 29 años de edad y mide 1,92 metros. Es el actual esposo de Shakira y cobra 5,8 millones de euros al año. Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, es un futbolista brasileño que actualmente está en agente libre. Nació el 21 de marzo de 1980, tiene 36 años de edad y su estatura es de 1,81 metros. Diego Armando Maradona es un exjugador y director técnico argentino. Es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, siendo calificado por muchos como el mejor de toda la historia. Nacimos el mismo día, 30 de octubre de 1960, y mide 1,65 metros. El cuarto jugador de fútbol más famoso en todo el mundo es Zlatan Ibrahimovic, es de nacionalidad sueca y de ascendencia bosnio-croata. Juega como delantero y su actual equipo es el Manchester United, de la primera liga de Inglaterra. Este tiene 34 años de edad, mide casi 2 metros y su salario actual es de 11,44 millones de euros. Neymar Da Silva, conocido deportivamente como Neymar, es un futbolista brasileño que juega como extremo izquierdo o centro delantero y su equipo actual es el FC de Barcelona. Tiene 24 años, mide 1,74 metros y su salario es de 9,18 millones de euros al año. Lionel Messi, conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero en el FC Barcelona. Y en la sesión argentina de la que es capitán, nació el 24 de junio de 1987 y tiene 29 años, de estatura mide 1,7 metros y su salario actual es de 20 millones de euros al año. Y en el deseado primer lugar ya todos sabrán quién se encuentra, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Actualmente juega como delantero en el Real Madrid para la división de España y también es el capitán de la selección de Portugal. Nació el 5 de febrero del 1985, tiene 31 años y mide 1,85 metros y actualmente este cobra 17 millones de euros al año. Si ya conocías uno de estos 10 jugadores de fútbol, no olvides comentarle. Si eres uno de los 5 primeros que comente, te saludaré en mi próximo video. No olvides también compartir este video en todas tus redes sociales, darle like y suscribirte que es completamente gratis para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y si quieres que haga un video de algún tema, no olvides dejarlo en los comentarios. Aprovecho para enviar un saludo a Nao Rivera, Haysam Gana, Efraim Gamer Pro 77, Fabi Youtube, Superior Swaggy y Curiosidad Stink. Será hasta la próxima.